Bienvenidos a la lección número 6 del curso de Visual Basic. En esta lección vamos a ver un poco de las propiedades de cada objeto que tenemos en Visual Basic. Bien, para iniciar vamos a guardar el trabajo que hicimos en la lección anterior. Vamos a File y seleccionamos Save As. Vuelvo a File y selecciono Save All. Y ahora, por ejemplo, voy a File y selecciono Close Project. Voy a File y selecciono New Project. Elijo Windows Form Application y doy clic en OK. Una vez hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es dar doble clic sobre este formulario para poder ver su código. Y voy a escribir lo siguiente, ME, que se refiere a mí, o sea, al formulario. Ahora vamos a teclear Back Color, que se refiere al color de fondo del formulario. Ponemos un igual y, por ejemplo, podemos elegir uno de estos colores. Aquí, por ejemplo, en el menú tenemos varios colores. Supongamos que yo quiero seleccionar Beige. Bien, vamos a dar clic en Start Debugging. Y como pueden ver, aparece el formulario con un fondo de color beige. Bien, podemos cambiar este color, por ejemplo, a blanco. Blanco antiguo, que es este color como salmón. Bien, o también podemos hacer otra cosa. Podemos eliminar esta línea y elegir el color de otra forma. Podemos teclear lo siguiente, Color, Punto. Y a continuación, tecleamos From a RGB. Bien, esto lo que hace es crear una estructura de color que está basada en los cuatro tonos que maneja la paleta de colores RGB. Los cuatro tonos son rojo, verde, azul y el color alfa, que es realmente la transparencia. Bien, una vez hecho esto, abrimos paréntesis e iniciamos con el código del primer color. Por ejemplo, iniciamos con 255. 255 nos dará el máximo del primer color, que va a ser red o rojo. Luego, agregamos una coma y cero, para no tener nada del segundo color, que es green o verde. Colocamos una coma y de nuevo 255. Esto para tener el máximo del tercer color, que es blue. No colocamos el cuarto color, que sería la transparencia, ya que no queremos que sea transparente. Bien, una vez hecho esto, lo siguiente que hacemos es dar clic en Start Debugging. Y como ustedes pueden ver, nos aparece el formulario con un fondo de color magenta. Bien, vamos a hacer otra cosa. Vamos a eliminar este texto de aquí. Vamos al formulario y vamos a agregar primeramente tres cajas de texto. Aquí está la primera. Vamos a cambiar su tamaño a 30 por 20. O puede ser 40. Esta también la cambiamos a 40. Y claro, podemos cambiar sus nombres si eso deseamos. Presiono Shift, selecciono las tres cajas y las muevo hacia el centro. Ahora vamos a agregar un botón. Vamos a cambiar el texto. Por ver color. Y arriba vamos a agregar unas labels o etiquetas. Por ejemplo, aquí le podemos poner rojo. La centramos un poco. Otra label. Y esta la llamamos verde. Otra más. Y esta va a ser azul. Bien, este programa se va a parecer mucho a la calculadora que hicimos en una lección anterior. Ahora vamos a seleccionar el botón. Vamos a dar doble clic sobre él. Y vamos a teclear las siguientes instrucciones. Iniciamos con DIMM que, como ya dije, nos permite reservar memoria en nuestra computadora para guardar variables. Después tecleamos las variables. Pueden llamarse color 1, color 2 y color 3. Y al final colocamos AS INTEGR. Esto para darle el tipo de INTEGR a estas variables. Es decir, INTEGR se refiere a números enteros. Bien, una vez hecho esto, vamos a definir el valor de cada variable. Color 1 va a ser igual a textbox1, que es la primera caja de texto. Este es el nombre que se le da por omisión. Punto text. Entonces va a ser igual a cualquier texto que nosotros insertemos en la caja de texto número 1. color 2 va a ser igual a textbox2.text, es decir, cualquier texto que teclemos en la caja de texto número 2. Y color 3 va a ser igual a textbox3.text, o sea, cualquier valor que nosotros teclemos dentro de la caja de texto 3. Bien, estos van a ser sus valores. Finalmente vamos a utilizar de nuevo MI. MI se refiere precisamente al formulario en sí. Luego .packColor, que se refiere a su color de fondo. Un igual para decir que el color de fondo del formulario va a ser color.fromA. Esta instrucción, como ya dijimos, crea una estructura de color, de los 4 colores de 8 bits de la paleta RGB y el canal alfa, que es la transparencia. Bien, ahora abrimos los paréntesis. Como recuerdan, anteriormente utilizamos los paréntesis para colocar parámetros. En este caso, los valores máximos o mínimos de los colores. Por ejemplo, utilizamos 255, que era el máximo de color del rojo, y el 0, que era el mínimo de color del verde, y 255 otra vez para dar el máximo del color azul. Ok, pero ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de poner estos números, vamos a poner el nombre de cada una de estas variables. Bien, entonces este programa lo que va a hacer es tomar los números que nosotros insertemos dentro de los cuadros de texto, como los valores para el primer color, el segundo color y el tercer color de la paleta RGB. Y con estos números, vamos nosotros a poder hacer una combinación de los tonos básicos, rojo, verde y azul, que nos dará como resultado un nuevo color, que se utilizará para el fondo del formulario. Bien, entonces queda claro que aquí iniciamos declarando las variables, es decir, declaramos que existen, y se llaman color 1, color 2 y color 3, y son tipo íntegro, o sea, números enteros. Después dijimos que el valor de cada una de estas variables va a ser igual al texto que nosotros insertemos dentro de las cajas de texto, es decir, los números que nosotros insertemos. Abajo utilizamos mi.backcolor para cambiar el color de fondo del formulario, y utilizamos color.from.argb para precisamente tomar los colores de los valores que nosotros insertemos en los campos de texto que serán pasados a las variables color 1, color 2 y color 3. Y estos valores van a servirnos para combinar diferentes cantidades de los colores primarios de la paleta RGB, rojo, verde y azul, para crear diferentes tonos que colorearán el fondo de nuestro formulario. Bien, vamos a dar clic en Start Debugging. E iniciamos colocando qué cantidad de rojo queremos, de verde y de azul. Damos clic en Ver Color. Y este es el color resultado. Por ejemplo, si yo quiero 255, 0 y 0, obtengo únicamente rojo. Si aquí escribo 255, obtengo amarillo. Y si aquí tecleo 0 y aquí 255, obtengo un azul muy claro. Bien, y es así como nosotros podemos hacer un pequeño programa que cambie el fondo de nuestro formulario. Fin de la lección.